Música Estamos de vuelta después de la pausa comercial y hoy en Tierra Fértil vamos a hablar de la historia de José. Vamos a ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces usted ha sentido que le cae mal a alguien? Levante la mano. ¿O cuántas veces usted ha sentido que alrededor suyo hay personas que no le quieren? Levantamos la mano, sí, también. ¿O cuántas veces usted ha sentido que hay resistencia en su vida? Muchas veces. Y que quizás usted quiere salir adelante, quizás usted desea sacar su familia adelante, desea sacar ese negocio adelante. Pero bueno, hay resistencia, hay enemigos, hay personas. Quiero hablarle un poco de la historia de José. José era el menor de muchos hermanos. Si ustedes recuerdan, una de las características de José era su humildad. Y bueno, fue el más atacado. Incluso, dice la palabra de Dios que sus hermanos lo vendieron. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces te han vendido? ¿Cuántas veces has tenido que pasar por el proceso difícil a nivel familiar, a nivel laboral? ¿Cuántas veces sientes que tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus clientes o tus socios te están vendiendo? Y es que si trasladamos el vender al día de hoy, no es solamente como hicieron con José, que por unas monedas lo vendieron para que lo desaparecieran. No. Sino es cuando aquellas personas que quizás amamos mucho nos ponen la zancadilla para que no salgamos adelante. Y es que el enemigo es muy astuto, porque él viene a través de todas estas situaciones a causar una herida en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos resentimiento. Y es que por medio del resentimiento no avanzamos. Por medio de estar abrazados al pasado, no avanzamos. Pero si usted se va bien a la historia de José, dice la palabra de Dios que Dios siempre estuvo con él. Fue esclavo, fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, fue víctima de mentiras y de injurias, estuvo en la cárcel. Pero al final de la historia, José termina en una posición de alto nivel en aquel lugar donde Dios lo envió. Yo te pregunto, ¿a qué lugar o a qué nivel es que Dios te quiere llevar en este día, en esta mañana? ¿Cuál es el nivel que tienes que ganar y por qué ha habido tanta resistencia? ¿Por qué han habido personas alrededor tuyo que te la han hecho imposible, podríamos decir? ¿Por qué ha sido complicado? Muchas veces recibo personas en consejería que nos dicen, es que yo nací y desde que nací he estado luchando. Y bueno, si estás luchando, hay propósito. Quiero decirte que hay propósito para usted, hay propósito para su familia, hay propósito para su negocio, hay propósito para sus sueños. Y es que quiero recordarle esa característica a modo personal. Cuando yo leo la historia de José, un muchacho humilde. Hoy yo te digo en esta mañana, abraza la humildad a tu vida. Y cada prueba que venga, cada situación que venga, en lugar de decir, ¿por qué yo? Más bien pregunta, ¿en qué área me va a formar? Señor, ¿para qué me estás pasando por esto? Muéstrame para orar en la dirección correcta. Y es que José fue víctima de muchas cosas. ¿Se imagina usted lo que es que mis propios hermanos de sangre me vendan? ¿Se imagina usted lo que es que yo vaya a la cárcel porque una mujer inventó algo de mí? Usted se puede imaginar ese nivel. Más sin embargo, él cuando pasa todo lo que pasa en el pueblo de sus hermanos y sus hermanos tienen que llegar por comida al pueblo donde él estaba, en un alto nivel en el gobierno, por decirlo así. Él se quita la máscara, se quita el maquillaje, todo lo que andaba y se acerca a sus hermanos y les dice, aquí estoy, soy yo. Y es que yo te motivo en esta mañana a que perdones. A que perdones las personas que te han hecho la zancadilla. A que perdones las personas que han abusado de tu confianza y que no le permitas a esa situación que se dio en aquel momento que venga a crear una raíz de amargura. Porque recuerde que siempre se lo digo, cuando usted tiene la capacidad de perdonar, el primer beneficiado o la primer beneficiada es usted. ¿Por qué? Porque la libertad viene a su vida. Le invito a que busque la historia de José para que vea qué historia más linda. Sus hermanos lo vendieron y él cuando sus hermanos necesitaron, él estuvo ahí para decirles, oh, aquí estoy, aquí estoy para ustedes. Así que hoy es el día para que perdones, hoy es el día para que le entregues la carga a Dios. Y también que sepas que a pesar de todo lo que se mueva alrededor de tu vida, Dios está con usted. Dios no le va a abandonar. Así que confíe para adelante y perdone. Vamos a la segunda pausa comercial y seguimos con más acá en su mañana con Fanny. Y recuerde, mire la belleza. Estamos transmitiendo desde el piso 17 del Hotel Aurola Holiday Inn aquí en San José Centro. Este es el restaurante El Mirador. No se puede perder una tarde de café acá con esa vista espectacular. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!